Amigos y amigas de Hualpen, agradezco a todas las familias que se han matriculado en la educación pública y de calidad de Hualpen durante esta década. Por eso, abrimos un proceso de matrícula especial para nuestro Liceo de Excelencia Simón Bolívar. Desde el 27 al 29 de enero, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. 10 años de Hualpen, bien hechos.